Sagitario, si te sientes incomprendido o confundido en cuanto a relación de pareja, es el momento de tomar calma, alejarte un poquito para que puedas pensar bien las cosas. Es conveniente que busques consejo de expertos y que no permitas también que terceras personas se involucren en tus relaciones, principalmente en las de pareja. Debes de darte tu espacio, tu tiempo para canalizar tus ideas de la mejor manera. Capricornio, tal vez has tenido pérdidas, pero en estas semanas se empiezan a recuperar cosas buenas e importantes. Las pérdidas pueden ser en lo económico, pero recuerda, no todo está perdido. A veces son ajustes, reajustes que te traen mejores cosas, mejores oportunidades. Acuario, ten fe, ten esperanza en que todos y cada uno de tus proyectos, de tus ideas, de tus metas de vida, se van a lograr y realizar. Para ti, aún hay cosas por llegar y tiene mucho que ver con el proyecto, el trabajo y también en relación de pareja vienen noticias muy buenas por llegar, tanto como pedidas de matrimonio o el establecer ya una familia en concreto. Pisces, a veces tenemos que ponernos en los zapatos de otras personas para alcanzar a tener otro punto de vista. No te cierres, si a veces las cosas no te parecen, trata de platicarlo, de tener calma, de ponerte en los zapatos de la otra persona, ya que esto te puede llevar muchos conflictos en pareja. Para ti también te habla de que en esta semana vienen noticias interesantes en cuanto a la familia, así que pon atención porque pueden haber acuerdos de dinero. ¡Gracias!